Si has todito lo mejor pasa aquí en Sunset Heats, claro que sí, con tu afortunada de siempre Betsy Sánchez que te acompaña en la tarde de hoy, una tarde pero mira, extremadamente calurosa que estás como si uno se para afuera es literalmente uno parece un mantecado, literalmente que se derrite de lo caluroso que está la tarde, quién diría, pero esto es locura total, 17 de septiembre de un jueves presocial y tu cuerpo lo sabe y ya toditos estamos pero mira contentos porque sabes que ya se puede hacer, hoy se puede tomar bebida refrescante después de las 7 de la noche y ya todo el tiempo así que bueno eso lo estamos haciendo así que mira celebramos el mes de la hispanidad así que muchos saludos a todos los personas que nos ven desde todas partes del mundo especialmente América Latina desde aquí de Puerto Rico para el mundo como siempre para mí es un placer poder estar aquí así que espero que hayan disfrutado también ayer de ese programa de ese programa de el último round a las 8 de la noche por aquí en vivo por XLevel así que aprovecho para que le des like a nuestra página, compártela, invita a tus amigos, síguenos en Twitter, en Instagram, en Periscope, estamos en todas partes para que tú la pases bien con nosotros y te enteres de todo lo que está pasando, ok? también ayer mira tuvimos un estrenazo con la banda de Ecuador 333 y el sábado pasado con la panameña Cabeza de Martillo así que ya sabes todo el mundo se está enterando que el mejor rock sucede aquí, el mejor rock del mundo suena aquí en inglés, en español mira si me lo traes también el ruso en alemán también lo ponemos aquí, ok? así que mira Sunset Hits como siempre digo no se casa con nadie así que mire como no nos casamos con nadie viste ayer la entrega número 55 de la Academia de los Country Awards que brutal estuvo fue desde tres partes diferentes desde el gran Ole Opry Salón y uno del Bluebird Café y otro verdad entre otros también estuvo bien chévere estuvo bien bien nice así que espero pronto tener todas esas colaboraciones nuevas que ayer por ejemplo que Keith Urban hizo una colaboración con Pink así que One Too Many se llama el nuevo sencillo así que vamos a esperar porque ayer fue la primera así que vamos a ver cuándo lo puedo traer aquí para Sunset y como todo a también Taylor Swift este cantando por primera vez después de siete años se presentó ayer cantando su canción Betty le quedó muy bonita el video de hecho está espectacular el piano el agua es así pero ayer obviamente verdad lo hizo acústico con otro chico con la armónica le quedó mira pero más que bien que te puedo decir Carrie Underwood como siempre se bota esa esa muchacha tiene un bozarrón pero mira que Dios se lo cuide ayer ella le hizo un homenaje a parte de las mujeres de el country como Dolly Parton, Riva McIntyre también Martina McBride, Loretta Leach, Patsy Cline así que estuvo bien chévere ese medley lo hizo bien jocoso Miranda Lambert también estuvo ayer este Luke Combs este bueno todos estuvieron Keith Urban por supuesto que era el anfitrión y también cantó junto a Pink bueno lo que es lo moderno ahora lo virtual ella aquí el acá también estuvo Blake Shelton junto a Gwen Stefani también ayer cantaron juntos ayer ya estaban en vivo desde Los Ángeles de hecho ayer él también se llevó el premio de la mejor canción de God's Country que lo tenemos aquí y lo vamos a escuchar ahorita él ganó realmente desde el año pasado lleva ganando esa canción y todavía le siguen dando premio esta entrega se supone que hubiese sido en abril 12 en Las Vegas pero desafortunadamente con esto de la pandemia se canceló y casi siempre esta entrega se hace en Las Vegas o en Los Ángeles y es la primera vez que se hace en Nashville quien diría verdad donde él realmente era del country pero ayer se hizo entonces por primera vez allí la entrega de lo que es la academia de los country awards country music fest y los country music awards se hacen en Nashville como tal pero lo de la academia pues ayer fue por primera vez así que mira por demás así que hay que toda la producción tuvo que verdad hacerlo todo diferente obviamente se ve rarísimo todo sin público por ejemplo Mary Morris se llevó ayer el premio de la mujer del año de entretenimiento así que felicidades a ella también así que mira todas esas personas que he mencionado Carrie Underwood obviamente Mary Morris Blake Shelton Gwen Stefani todos todos suenan aquí en Sunset Hits pero eso digo que Sunset Hits no solamente está con el rock claro que sí estamos con el rock estamos con los top 40 estamos como adultos contemporáneos estamos en todas partes pero también el country suena aquí también así y como les dije el country ha cambiado tanto y es el country pop este que suena tan espectacular así que nada estuvo excelente 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 ayer también Trisha Yearwood también le hizo un homenaje a todos los que ya han fallecido en este año no tan solo verdad cantantes escritores también locutores productores ejecutivos de labels de diferentes lugares así que estuvo estuvo bien 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 interesante la entrega anual de la academia así que nada pero ahorita vengo con verdad más noticias más cositas para no decirlo todo de momento así que nada bienvenido a Sunset Hits mira las 4 y 8 de la tarde comenzamos con Miley Cyrus con un cover que le hizo a la canción de Man Eater de Daryl Old and Whole Notes entonces eso es nuevito este que ya está haciendo eso también tenemos a Brandy con Butterline tenemos a Charlie Puth con Free de la canción de Free Ivan de la película de Disney también tenemos a Katy Perry con Smile y también tenemos a Dua Lipa con New Rules en vivo y también tenemos a Alicia Keys así que mira no te lo puedes perder así que ahorita venimos hablando de cómo ha cambiado lo que son los billboards quién ha ganado mejor posición quién ha bajado alguna posición y cómo cómo ha ido cambiando desde hace dos semanas más o menos lo que viene siendo los billboards así que ya mismo ellos me dicen así que para poder disfrutar de la programación como siempre te invito a que vayas directamente a nuestra página oficial que mira ya las relanzaron con unos colores bonitos así que ve directamente a XLevelPR.com y saludos a todos los fanáticos que se van conectando el otro día me encontré a unas personas en el supermercado que les diente mira tienes que estar pendiente de XLevel así que saludos a ustedes si están por ahí Marisabel si estás conectada a Aidanis también si estás conectada a todo el mundo que nos está viendo mira y si me escribe pues te sigo mencionando también así que nada vamos con esta programación que tenemos para ustedes así que mira esto es para que lo disfrutes y sigas aquí conmigo porque lo mejor suena aquí en Sonsetit así que no te vayas quédate que venimos con más